saludos muchachos bueno vamos a echar un ratillo aquí en un parquecillo que hay por aquí en un lugar de los alrededores que tenía que ir a hacer unas cosillas y digo vamos a echar un ratillo y vemos aquí unos pocos unas pocas historiejas como yo digo ahí tenéis a los pavos reales bueno en realidad esas son las hembras ahí veis las hembras que bueno sabéis que los que tienen esa cola que abren como un abanico precioso pues son los machos ahí las tenéis ahí tenéis también un tipo de pato allí tenéis otro ahí tenéis algunas más algunos especímenes más de este pavo real y tenéis por ejemplo un ciprés no sé qué tipo de ciprés sea pero bueno ya sabéis que de todas las plantas innumerables primas como luego se dice bueno vamos a seguir dando por aquí una vueltecilla y vamos a ver si vemos algún macho de pavo real es curioso es curioso esto de los pavos porque tienen muchos apuntillos que ver el pavo que siempre ha sido bueno pues como esa esa comida de la mesa de los poderosos ya sabéis esos pavos y esas perdices que siempre mencionaban ahí tenéis vamos a ver porque había por aquí al menos un macho que era bueno de estos que de estos que son muy guapos y ya os digo que esto de los pavos es curioso porque al margen de eso el pavo aparece digamos simbolizado o sea la simbología del pavo aparece junto a numerosas deidades o demonios según que religiones ahí tenéis este es un macho lo que no sé si sea es que había unos guapos 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 yo no sé por lo menos porque daros cuenta que esto de los pavos pasa como con todo o sea este es de los me parece que es de los auténticos de los silvestres digamos de los auténticos porque es el pavo azul el pavo real azul lo veis o sea tiene digamos ese pecho azul aunque luego se sabe que la cola es de diferente colorido pero el pavo azul lo veis ese pecho azul ese cuello azul ese pavo es el verdadero pavo real el silvestre luego mediante bueno dicen selección ahí tenéis a una pareja a una hembra y a un macho ya os digo que dicen que mediante selección pues han logrado pues bueno que aparezcan numerosas especies digamos con otro color en ese pecho ¿por qué? pues porque mediante la selección de que aparece por ejemplo algún pavo con alguna mancha eso pasa igual que la selección de semillas por ejemplo con una semilla de una clase y otra de otra si tú vas cruzando, vas cruzando, vas cruzando el resultado de un cruce que han tenido al final te van a volver también a salir parecidas pero bueno con matices de cualquier irregularidad que tuviera por ejemplo si tiene una mancha blanca pues al final de hacer cruces entre los que tienen una mancha blanca van a parecer especímenes quizá con el cuello todo el pecho y tal que tienen azul estos pues lo van a tener blanco y así con sucesivos colores o sea eso es como más o menos están apareciendo pues bueno las distintas especies que podemos ver sobre todo las que hay en cautividad ya digo porque las que están más o menos en estado silvestre daros cuenta que aquí esto es un parque bueno un parquecito digamos grande no un parque de esos impresionantes pero si un parque para un sitio de estos que está bastante bien y bueno aquí los pavos están sueltos daros cuenta que los pavos aunque eso pueden dar vuelos o sea se podrían salir de aquí pero en realidad aquí están los animales aunque están digamos en semicautiverio porque están aquí en el parque pero en realidad aquí están sueltos los animales pues les darán de comer les echan sus victorias y bueno aquí están ya veis a ver si tuviéramos suerte que que abriera el plumaje eso ya es que es más complicado si quisieran que abrirlos ya os digo mientras que lo vemos vamos a arrimarnos ahí a la otra pareja ahí vemos a este más cerquita ahí lo veis ahí tenéis esa pareja ya digo que estos pavos aparecen mucho en la simbología de la antigüedad siempre se habla, sabéis que se habla siempre que si del águila, del león, de la serpiente pero en realidad muchos de esos atributos quizás no son exactamente como los pintan en cada digamos cultura sino que cada cultura los digamos los agrega a su forma a esa mitología pero ya digo que por ejemplo el pavo está asociado por ejemplo en el islam aparece digamos asociado al demonio al diablo a Satan o sea luego en otras culturas antiguas podemos ver como se le asocia por ejemplo en la mitología del antiguo Egipto se le asocia ha aparecido incluso bueno como veis en muchas estatuas de muchas por ejemplo de muchas diosas vírgenes y demás que siempre aparecen numerosos bueno animales y tal pues uno de los animales que aparece algunas veces bueno a los pies de Isis es precisamente el pavo real el pavo real aparece también exactamente en su homóloga digamos de la mitología griega y romana o sea tanto yuno como era esas dos diosas digamos relacionadas relacionado con ese bueno ese dios de la guerra ese bueno que queréis que os diga muchachos siempre ese alguien que quizá hizo algo quizá los apuntillos que os he dado antes sobre los cruces de las de estas aves también nos valgan para bueno adentrarnos un poquito en esas historias de la antigüedad ya os digo esa Isis ese osiris ese antiguo algo que pasó ese bueno esa muerte de un ser y posterior quizá recuperación pero ya no quizá a través de su propia naturaleza sino con algún tipo de manipulación genética por decirlo de alguna manera por algún tipo de cruces de alguna especie con otras que bueno quizá querían dar como resultado final ese otro ser por decirlo de alguna manera ya sabéis suena puntillo hola o la yo yo Voy a quedarle una vuelta.